Es una facilidad Pero la dificultad Pinta el pico y que toma Pero la dificultad Pinta el pico y que toma Si compadre Abre ojo llámame El bebé de las esquinas Abre ojo llámame El bebé de las esquinas El que no sabe pecar Se devuelve a tejer El bebé de las esquinas El que no sabe pecar Se devuelve a tejer El bebé de las esquinas El bebé de las esquinas Se devuelve a tejer El bebé de las esquinas De las esquinas El bebé de las esquinas Es una facilidad, pero la dificultad, pintella y piquita coma. Abre ojo llamame, el que no sabe pecar, el que no sabe pecar, el que no sabe pecar, el que no sabe pecar.